El presidente López Obrador asegura que hay inversionistas interesados en rescatar altos hornos de México. La empresa tiene una deuda entre 3 y 5 mil millones de pesos con la Federación, Pemex, Infonavit, Seguro Social y el SAT. Y además se hace un llamado a Alonso Ancira a actuar con responsabilidad y no poner obstáculos en la negociación. El presidente Donald Trump es imputado por el Departamento de Justicia de siete acusaciones criminales por la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca y deberá comparecer el martes a las 15 horas ante la Corte Federal de Miami. El surfista mexicano Alan Cleland se corona campeón del mundo de los Ice Awards Surfing Games disputados en El Salvador. Por otra parte, la brasileña Tatiana Westonwell se impuso en la rama femenil. Perú gana oro por equipos y Kaolin Bass de Francia y Kanoa Igarashi de Japón logran boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Luis Miguel presume en redes sociales su gran amor por Paloma Cuevas. Viajaron juntos a París y se les vio muy enamorados. El Sol y la diseñadora dejaron de guardar las apariencias y anunciaron su amor con gran muestra de cariño.